Chela Fiori Desencuentro Tus ansias y mis ansias distanciadas tiñeron de inquietud cada jornada y aunque la extraña voz me confirmaba no en vano varamente que te amara restó sin más ni más hallarme sola trozando inútilmente en la trama insondable de mi alma raíces que el amor retuerce sin maldad con manos de dolor hirientes como el sol inexpugnable